Buenas noches a nuestros amigos y seguidores de TVQQTA.com, cordial salud a esa hora de la noche, ya son las 7 de la noche, 45 minutos, hoy 1 de octubre de este año 2020, mucha atención, una noticia bastante lamentable, hace pocos minutos fue asesinado un hombre mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público, exactamente en un taxi, ustedes están viendo esa hora de la noche en donde ya están las autoridades haciendo las respectivas investigaciones, mucha atención, hace pocos minutos un hombre fue asesinado en un taxi de placas SWW645, SWW645 es la placa donde se movilizaba ese ciudadano, una noticia lamentable en donde es ahora en luta a una familia en la capital del departamento de Norte de Santander. Estamos ubicados en la avenida Libertadores, en el malecón de la ciudad de Cúcuta, exactamente al lado del local comercial La Terraza, la estación, Terraza, la estación o también muy cerca del restaurante Molinito, en la calle 19. Una triste noticia en donde sacude hoy la tranquilidad de todos los ciudadanos, continúa la delincuencia en la ciudad de Cúcuta, a esa hora hace presencia la fiscalía, al fondo también vemos al comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino López. A esa hora de la noche vemos también tristemente los gritos por parte de algunos familiares que acaban de llegar, entendemos tristemente, entendemos la angustia, la tristeza por parte de los familiares. Es algo en donde también esperamos a esa hora al comandante, el coronel José Luis Palomino López, para que nos amplíe la información. Tristemente, una familia en luta a esa hora de la noche en la capital del departamento de Norte de Santander. Para aquellas personas que se están conectando a esa hora, mucha atención, hace pocos minutos, hace pocos minutos fue asesinado un hombre en el malecón, en la ciudad de Cúcuta, mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público, en un taxi de placas SWW 645. Tenemos información de que el conductor de ese taxi está fuera de peligro, el conductor de ese taxi está fuera de peligro, pero tristemente el hombre que se movilizaba como pasajero de ese taxi falleció de manera inmediata por las graves heridas a causa de varios impactos de arma de fuego. Ese ciudadano se movilizaba junto al conductor, venía de copiloto en la parte delantera y esperamos las respectivas investigaciones del comandante de la policía metropolitana, el coronel José Luis Palomino López. En luta hoy, primero de octubre, una noticia muy lamentable, muy triste, se nos arruga el corazón, tristemente también, primero somos personas, por respeto a una familia, no vamos a enfocar el dolor, a esa hora una mujer que acaba de llegar y se entera con esa dura noticia, en donde un familiar, pues lo acaban de asesinar en el malecón de la ciudad de Cúcuta. A esa hora se encuentra la Fiscalía realizando las respectivas investigaciones para también comenzar a hacer el respectivo levantamiento de ese cuerpo sin vida, aún no tenemos la identidad de ese ciudadano y por eso estamos a la espera de las declaraciones previas en esa noticia judicial. Ese hecho delincuencial, ese hecho de inseguridad se registró en la avenida Libertadores, en el malecón de la ciudad de Cúcuta, al lado del local comercial La Terraza, la estación y también al lado del restaurante Molinito. Esa es la ubicación exacta, esa hora de la noche en donde se registró ese hecho sicarial en la capital del departamento de Norte de Santander. Fueron varios impactos de arma de fuego en donde un ciudadano se movilizaba hace pocos minutos en un servicio, en un vehículo de servicio público de placas SWW645. Tenemos información que el conductor de ese vehículo está fuera de peligro, el conductor de ese vehículo se encuentra en un centro asistencial, pero se encuentra fuera de peligro, recuperándose también de las heridas causadas por ese hecho sicarial al fondo. Vamos a acercar un poco nuestra cámara, vemos al comandante coronel José Luis Palomino López junto a sus uniformados a esa hora de la noche para comenzar esa investigación. No se alcanzan ustedes a imaginar a esa hora de la noche del dolor, por respeto no me atrevo a enfocar el dolor de una persona, una mujer. Ustedes alcanzan a escuchar los lamentos, el llanto, en donde pues tristemente se acaba de enterar que un ser querido acaba de ser asesinado en la ciudad de Cúcuta. Según información, según testigos, más de cuatro impactos de arma de fuego fueron escuchados en la noche de ese jueves primero de octubre, hace aproximadamente 30 minutos ocurrió ese hecho delincuencial. Vamos a esperar al comandante José Luis Palomino López para que nos pueda ampliar esa información a esa hora de la noche. Gracias por ver el video. 7 de la noche, 52 minutos. Vamos a repetir la noticia de que a esa hora lastimosamente en luta a una familia de la ciudad de Cúcuta. Mucha atención, hace aproximadamente 30 minutos un hecho sicarial se registró en el malecón de la ciudad de Cúcuta, muy cerca del restaurante Molinito, también del local comercial Terraza La Estación, en donde un hombre se movilizaba en un vehículo de servicio público, exactamente en un taxi de placas SWW 645, que ustedes están viendo a través de sus pantallas, de su celular, de su computador o de su televisor. Y es algo muy preocupante en materia, en donde es una de las vías bastante importantes, una de las vías más transitadas a cualquier hora del día. Y vamos a mostrar también, a registrar el panorama en materia de movilidad a esa hora para aquellos ciudadanos que están saliendo de sus casas a la altura de la calle 19. Se registra un fuerte trancón. Vemos también la policía de tránsito y transporte a esa hora de la noche, haciendo los diferentes operativos para agilizar la movilidad. A aquellos ciudadanos que vienen del municipio o de los patios y se quieran dirigir hacia el centro de la ciudad de Cúcuta o hacia el barrio Prado Norte, está completamente cerrada esa vía del carril izquierdo para que ustedes puedan tomar vías alternas y así evitar complicaciones al momento de llegar hacia su destino. Diferentes noticias, diferentes ángulos para que usted siempre esté bien informado a través de la señal de TV Cúcuta. Luis Fernando Pabón dice, ¿en dónde fue? A su derecha de sus pantallas está el restaurante Molinito, también esa terraza a la estación. Aquí fue donde se registró ese hecho sicarial en la ciudad de Cúcuta. Dica an entirely de la que viene el기가 de sanita. ¡Vai a�! ¡Vai a mean solo! ¡Vai a bien un baño! ¡Vai a decareี pura tuve! ¡Vai a menos pas den calor! ¡Vai a mister! ¡Vai a ver! ¡Vai a desp pair! Solamente por unos segundos voy a enfocar a esa hora el dolor de una familia, una familia que enluta a esa hora de la noche. En el 20 de la tarde. Para poderle llevar el nombre de esa víctima donde fue asesinada, hombres le arrebataron su vida ese primero de octubre de ese año 2020. Mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público. Más de cuatro impactos de arma de fuego. Ingresaron al vehículo el taxi SWW645 causándole la muerte inmediata al pasajero, al conductor de ese taxi. Acaban de informar que se encuentra en un centro asistencial pero que ya está fuera de peligro el conductor de ese vehículo. Pero el pasajero que venía junto a él, al lado izquierdo en el asiento del copiloto, lamentablemente pierde la vida de manera inmediata. Ya empiezan a llegar más familiares en este momento a la escena. Cuando les pedimos a ustedes compartir la transmisión, ya ven ustedes el cuerpo de investigación del CTI quien ya adelanta las pesquisas para poder dar claridad a este tema. Contextualizamos a esta hora de la noche la noticia. A esta hora de la noche estamos en vivo y en directo sobre la avenida al malecón de la ciudad de Cúcuta. Mucha atención, hace pocos minutos un hecho sicarial. Lamentablemente le arrebata la vida a un hombre que se movilizaba en un vehículo de servicio público. Exactamente en un taxi de placas SWW645. El conductor fue trasladado rápidamente a un centro asistencial en donde, según testigos, conocemos, ya se encuentra fuera de peligro. Pero lamentablemente el pasajero, el copiloto, que se movilizaba en ese taxi, sufrió varios impactos de bala causándole la muerte de manera inmediata. Preocupa porque es una de las vías más transitadas de la ciudad de Cúcuta. Y pues también otro hecho de inseguridad se acude a esa hora hoy, 1 de octubre. No solamente una familia, sino también consternación, tristeza, preocupación para todos los habitantes de la capital del departamento de Norte de Santander. Nadie se ha fijado que donde estamos, precisamente hay vainillas del proyecto que le quitó la vida a este hombre. Ahora, si iba el piso, podemos confirmar que aquí hay vainillas todavía. No me he dado cuenta. En la parte de allá también hay vainillas. O sea, lo que quiere decir que el futuro fue bastante claro porque, si lo de alguna manera, no va a decir algo. Más, ahí vemos ya al CTI de la Fiscalía realizando las respectivas investigaciones. Acaba también a esa hora de la noche. Vemos vainillas en el piso también. Sin duda ahorita, pues, para esclarecer lo que sucedió, más de cinco impactos de arma de fuego. Se escucharon hace pocos minutos en el malecón, exactamente en la calle 19, muy cerca del restaurante Molinito, también muy cerca del local comercial Terraza La Estación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con TV Cúcuta. Bueno, compartan esa información para que todos los ciudadanos, todo el Departamento de Norte de Santander, estén bien enterados de las últimas noticias, lamentable noticia, muy triste, lo que acaba de suceder en el malecón de la ciudad de Cúcuta, donde desafortunadamente, tristemente, lamentablemente, un hombre fue asesinado mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público. Más adelante les estaremos entregando las declaraciones del coronel José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, para poder también esclarecer quién fue la víctima fatal de ese hecho sicarial que enluta a una familia, pero que también preocupa a todos los ciudadanos de la frontera. Para TV Cúcuta.com informó Kevin Orozco, que tengan ustedes una excelente noche. Dios los bendiga. Gracias por siempre estar conectados con TV Cúcuta. Mañana, a partir de las 7 y 30 de la mañana, en Cero Censura, les estaremos ampliando esa información, los detalles, de qué pasó realmente en el malecón, en la calle 19, hoy, primero de octubre. Dios los bendiga. Que tengan ustedes una excelente noche.